¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente y gracias por estar conmigo en un vídeo más. En esta ocasión les traigo una pequeña reseña de esta agua de perfume de Toast que viene siendo Toast rosa. Bueno, viene en esta cajita así blanca. Trae un relieve aquí, una rosita en relieve y bueno, las letritas son en rosita. Bueno, en esta parte trae el osito también en relieve y de atrás pues viene así. Lo voy a destapar. La verdad la cajita está bien bonita a la hora de que la abres. Igual tiene la rosa aquí en relieve. Viene aquí al fondo, trae como para proteger el perfume. Bueno, viene siendo este. La verdad es que yo había querido comprarlo desde hace tiempo. Pero bueno, en varias ocasiones lo había querido comprar y compraba otros. Me gusta bastante lo que son las rosas y bueno, este fue lanzado en el año 2013 y tiene notas de rosas, frambuesa, vainilla, déjenme checar qué otra, violeta y almizcle y cachemira. Bueno, esas son todas las notas que contiene. Bueno, la tapaderita viene así, aquí dice toes. Como pueden ver pues embona perfectamente bien. Sí da vuelta, pero a la hora de embonar queda perfectamente bien. Y en esta parte me encanta que tiene unas piedritas y viene pues el osito de toes. Y pues en esta parte de abajo trae grabada la rosa también. Y bueno, aquí tiene, dice aquí que es de 90 mililitros. Y bueno, la verdad, bien bonita la botella. Me lo voy a aplicar para decirles más o menos qué tan floral es. La verdad es que tiene unos toquecitos de vainilla, pero no es una vainilla agobiante. A rosas y a frambuesa. Ahora sí que son las tres notas que yo alcanzo a distinguir que son más fuertes. La rosa, la frambuesa y ahora sí que la vainilla. Un toquecito de vainilla no deja de ser un perfume tierno, ideal para cualquier edad. Incluso para niñas pudiera ser también. Ya que es bastante femenino y juvenil también. Y pues, ¿qué te puedo decir de la botellita? La verdad es el primero que tengo así. Original de toes. Y no me arrepiento. La verdad me gustó bastante. Tiene muy buena duración. Esta es la segunda aplicación que me hago. Y al menos en mi piel sí duró bastantes horas. Y es el mismo olor que tiene ahorita. Desde que te lo aplicas hasta después de varias horas. Es un olor a rosas, pero rosas bastante concentradas. Y sí un poquito de frambuesa. Y empiezas a sentir así un poco la nota de vainilla. Pero la verdad no es una vainilla muy cargada. Es un perfume ideal para toda ocasión, para día, para uso cotidiano. Este está perfecto. Este yo lo compré en Walmart. Me salió en $719 pesos. Ahorita ya subió, me parece, que un poquito. Por eso les digo que en Walmart es para que estemos al pendiente de las ofertas. Porque de los que tienen ahí, a veces los rebajan. Estuvieron en rebaja poquito antes de Navidad. Y ahorita, bueno, ya los subieron un poco de precio. Pero siguen siendo precios mucho, muy, mucho más bajos que si lo compras en una tienda departamental. Y te digo que no tardan en llegarte. Muy recomendables. Llegan en perfecto estado. Llegan rápido. Y aparte, bueno, seguido si suben fragancias que a veces no tienen. Algunas otras si están a precio normal, como las puedes encontrar en alguna tienda de departamental. Pero bueno, yo lo que hago es aprovechar cuando están en promoción. Y así es como me voy haciendo poco a poco de mis perfumes. Porque pues algunos si son bastante caros. Este yo creo que si lo buscas en alguna tienda departamental, debe estar arriba de los mil pesos. Y bueno, pues este sí te lo vas a encontrar más baratito en Walmart. Espero les guste el video, chicas. Y las que son amantes de las rosas, les va a gustar este. De hecho, no lo considero muy dulce. Ligeramente dulce, nada agobiante. Pero sí un poquito vainillado. Espero les guste el video. Muchísimas gracias por estar conmigo en un video más. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!